Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario de la jornada 1 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos El primer compromiso que haré la jornada 1 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 Será el partido entre Orense vs Sociedad Deportiva Aucas Partido de jugarse el día viernes 2 de agosto en el Estadio 9 de mayo de Machal a partir de las 19 horas En el segundo compromiso tendremos el partido entre Libertad vs Muxuruna Partido de jugarse el día sábado 3 de agosto en el Estadio Reina del Cisne a partir de las 14 horas En el tercer compromiso tendremos el partido entre Independiente del Valle vs Delfín Partido de jugarse el día sábado 3 de agosto en el Estadio Banco Guayaquil a partir de las 16 horas con 30 En el cuarto compromiso de la jornada 1 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 Tendremos el compromiso entre Imbabura vs Barcelona Sporting Club Partido de jugarse el día sábado 3 de agosto en el Estadio Olímpico Ciudad Ibarra a partir de las 19 horas En el quinto compromiso tendremos el partido entre el Nacional vs Universidad Católica Partido de jugarse el día domingo 4 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 13 horas En el sexto compromiso tendremos el partido entre Macaraba vs Liga Deportiva Universitaria de Quito Partido de jugarse el día domingo 4 de agosto en el Estadio Bellavista de Ambata a partir de las 15 horas con 30 En el séptimo compromiso tendremos el partido entre el Club Sport Emelec vs Deportivo Cuenca Partido de jugarse el día domingo 4 de agosto en el Estadio George Capola a partir de las 18 horas Y el último compromiso que cierra la jornada 1 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 Será el partido entre Cumbaya vs Técnico Universitario Partido de jugarse el día lunes 5 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas Y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 1 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 Antes de finalizar con el video me gustaría que comentes cuáles serán los compromisos más atractivos de esta nueva jornada de la Liga Pro Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal!